¡Hola! ¡Hola! Bueno, abrigada, ascensor, la luz del ascensor, qué turbia la luz de los ascensores, ¿no? Ya me estoy yendo a la feria del libro, a la firma del libro, estoy re emocion y tengo una campera del mismo color del año pasado y eso que escucharon fue Juani que se golpeó con el ascensor. ¿Estás bien, Juani? Sí. ¿Qué pasó? Hasta agarre con mochila, ¿eh? Miren que la filma, no le tiembla la mano, está agrandado. No sé qué vas a pasar. Pepe, pero un poroto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!